provincia de Córdoba, porque la Federación Cordobesa tiene de nuevo presidente, es Carlos Batistoni, quien viene del Club Sarmiento de Leones, y bueno, le toca asumir en un momento a lo mejor inesperado desde lo institucional, pero seguramente con muchos desafíos a la hora de, bueno, comandar lo que es el destino de la Federación Cordobesa. Querido Carlos, Javier es mi nombre, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Javier, buen día, muchas gracias por esta oportunidad de poder charlar con ustedes. Bueno, lo primero, y como el hombre más importante, al menos en lo institucional, de lo que es el básquetbol en Córdoba, imagino que hay una agenda amplísima, ¿no? El básquet de mayores, de menores, femenino, masculino, infantil, les digo, ¿por dónde empezar en una tarea tan amplia, no? Bueno, de todas maneras la agenda es amplia, pero somos toda gente que hemos tomado la Federación en esta nueva conducción, somos gente que estamos viviendo el día a día del básquet porque esta conducción está representada por los 11 presidentes de las asociaciones de la Federación. Así que, si bien la gente es muy amplia, somos gente compenetrada con el básquet y nos estamos repartiendo las tareas porque entendemos que es la mejor forma de que el básquet sea federal. Indudablemente. Carlos, le toca asumir una situación algo particular, digamos, medio, no sé si de apuro es la palabra, pero bueno, después de algunas cuestiones de cierto desfasaje del presidente anterior, ¿cómo la asume usted sabiendo que por ahí, bueno, fue rápido ponerse en ese rol tan importante, ¿no? Nosotros hace bastante tiempo que veníamos trabajando sobre esta decisión de separar del cargo al ex presidente, pero nos manejamos con total silencio para no entorpecer el funcionamiento de la Federación, ni generar una mala imagen del básquet de Córdoba. Pero hace tiempo que estábamos trabajando los 11 presidentes sobre este tema, recurrimos a YPJ, hicimos una presentación, se hizo una asamblea, renunció todo el consejo directivo, prácticamente todo el consejo directivo y todos los presidentes de las asociaciones, por parte de documento, le pedimos la renuncia al ex presidente. O sea que el tema viene desde hace bastante tiempo y hemos ido paso a paso completando el tema legal para poder sacar al ex presidente de la Federación, entendiendo que es un hombre que es muy fuerte en el sentido de que hace 12 años que era presidente de la Federación y es vicepresidente segundo de la Confederación de Básquet de la Provincia. Pero bueno, acá estamos tratando de generar los vínculos que a veces se habían perdido de federación con las asociaciones y las asociaciones con sus clubes. Bueno, siendo que la provincia es tremendamente fuerte a nivel básquetbol, yo diría la parte de centro, sur y este, básicamente, con clubes de mucho renombre, bueno, ni a qué vamos a ser de Atenas de Instituto en Liga Nacional, pero ¿dónde poner el ojo para que esa federalización de la cual hacen referencia, bueno, pueda verse plasmada, digamos? El punto más importante y es respetar la historia del básquet de Córdoba, las asociaciones son el vínculo que la federación tiene para con sus clubes. Vamos a trabajar fuertemente sobre las asociaciones para que los campeonatos de las asociaciones y los campeonatos interassociativos vayan creciendo en su nivel de competencia. Eso enriquece a la totalidad de la federación. Entendemos que hay un básquet profesional que trasciende los límites y la estructura de la federación, pero la verdad que eso nos llena de orgullo, no es ningún impedimento y hay una estructura para esos clubes, que es la confederación y los campeonatos que organiza la confederación. Nosotros estamos ampliamente a favor del crecimiento de esos clubes y del nivel que van adquiriendo. Son espejos para todos los clubes amateurs de la provincia, pero entendemos que la mejor forma de hacer crecer al básquet de Córdoba es en su conjunto, no en forma aislada o clubes que crecen prácticamente solos en su zona, sino buscar que ese crecimiento que tienen algunos clubes dentro de la provincia ayuden y acompañen al crecimiento de todo el básquet de la provincia. Un poco esta historia tan particular, creo que la podemos sintetizar en lo que fue la foto que se tomaron en Córdoba Capital hace buenos días, quizás los máximos exponentes y faltaban algunos de la provincia de Córdoba. Digo, eso como que redimensiona lo que significa el básquetbol, los hermanos Milanesio, Campana, bueno, el Toro Paladino, que no es cordobés, pero casi que lo es por adopción, Mañano y tantos más, ¿no? Es como que un poco encontramos allí, Bolmaro, digo, el talento que hay en una provincia tan rica en ese aspecto, ¿no? Totalmente. Eso avala lo que te estoy comentando, Javier. El básquet de Córdoba en la totalidad de la provincia ha aportado talentos a nivel selección, a nivel juego europeo, y esa es la idea, que los talentos se descubran a lo ancho de la provincia en forma, primero de los clubes, que son los que generan ese primer espacio para que los chicos ingresen al básquet. Eso hay que fortalecerlo. Y la relación de la competencia que hay por zonas, las asociaciones son grandes lectores de la realidad de cada zona. La provincia de Córdoba es muy grande y las realidades son distintas, pero el espíritu tiene que ser el mismo. Respetar a los clubes, respetar a las asociaciones, para que eso haga crecer el básquet de toda la provincia. Sí, indudablemente. En términos de agenda, y bueno, lo que se viene, digamos, en lo inmediato, ya mañana, el Super 4-19 masculino, aquí en Río Cuarto, con Atenas y a Meguino, Banda Norte y el Seibo. Bueno, me parece que es un lindo convite, ¿no?, para ver básquetbol aquí en la ciudad, ¿no? Sí, bueno, ahí estaré, estaré presente. La verdad que es una satisfacción, que después de tiempos tan difíciles el básquet tenga el rodaje que tiene, y te digo más, estuve presente en la licitación para ver quién era el organizador y el esfuerzo que hicieron las instituciones para ser locales, para ser anfitriones, fue realmente conmovedor. Ver que los dirigentes trabajan, empujan, y que todos querían tener el protagonismo de ser dueño de casa. Bueno, aprovecho para felicitar a Banda Norte porque hizo la mejor presentación y es de destacar en tiempos difíciles para todos, que haya habido esa puja de decir lo quiero hacer, lo quiero organizar, quiero ser el anfitrión. No, no, no. Nos llena de satisfacción y de energía para seguir trabajando porque hay una vivencia tan fuerte en el básquet de Córdoba que cada vez nos llena de orgullo y nos llena de esperanza de que el básquet va a seguir fortaleciéndose. Pensando, Carlos, en la función, digo, no sé, hay una vida paralela que es la vida misma, el trabajo, la familia, ser presidente, lo eras de un club, ahora eres de una federación, ¿cómo es repartirse un poco entre tantos intereses en algún sentido, de cumplimentar y saber que esto uno lo hace por amor al deporte y se ha ido escalando en posiciones y en rango y en jerarquía? ¿Cómo es un poco esa vida dirigencial y después la otra vida, la común? Bueno, yo en este momento, desde hace muchos años, soy presidente de la Asociación Sudeste. O sea que ya tengo disponible en una agenda apretada un tiempo para el básquet. Ahora, bueno, eso se ha acrecentado enormemente, yo me tomé el compromiso de ir todos los lunes a Córdoba, a Federación, si bien ahora con los medios de comunicación estoy en contacto permanente con la Federación, pero voy todos los lunes a una mesa chica donde resolvemos lo más urgente y vamos proyectando los próximos pasos. Sí, la verdad que lleva su tiempo, pero lo hago con mucho gusto porque este espacio que voy a ocupar como presidente dura hasta diciembre, donde va a estar la Asamblea para elegir las nuevas autoridades. Y me ha dado confianza en tomar un cargo importante y ser la primera vez que un dirigente del interior asume este cargo porque he tenido todo el apoyo de las 11 asociaciones. Eso me reconforta, me genera valentía para afrontar momentos difíciles de conducción. Así que en ese sentido estoy organizado para dar este tiempo que he prometido a la Federación entendiendo que será un esfuerzo que haré hasta diciembre y después, bueno, la Federación tendrá nuevas autoridades. Carlos, un abrazo grande y bueno, lo mejor para lo que viene, gracias por su tiempo y bueno, que sea al menos hasta diciembre de la mejor manera como no tenemos duda que lo va a ser. Bueno, bueno, agradecido y bueno, mañana estaré en Río Cuarto. Bien, abrazo grande para Carlos Batistoni.